Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien y estén sanos. Hoy pensé que puedo enseñarles los números en japonés. De hecho, ya había hecho un vídeo sobre los números, pero era ya hace mucho tiempo y la calidad de vídeo no estaba tan buena. Entonces pensé que lo puedo hacer de nuevo y aparte agregar un poquito más al contenido que teníamos. Ahora vamos a empezar desde cero. Cero en japonés decimos cero o re. Tenemos dos formas y ambas son correctas. Cero. Re. Ahora desde uno. Ichi. Ni. San. Yon. O. Si. Tenemos dos formas. Go. Roku. Sichi. O. También tenemos dos formas. Hachi. Kyu. Jiu. Ok, vamos a repetir. Zero. Zero. De. Ichi. Ni. San. Yon. O. Si. Go. Yon. 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 La regla es bastante simple, espero que no sea tan complicada para ustedes. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a repetir desde once a veinte. Y se me olvidó el diecisiete, por supuesto, yu-si-chi y yu-nana. Tenemos dos formas. Ahora, veinte era ni-ju, que más o menos estamos diciendo dos diez, dependiendo de cómo quieran ver. Y a partir de veinte, o sea, treinta, cuarenta, cincuenta, otra vez, sigue la misma regla. Entonces, si veinte es dos diez, treinta decimos tres diez. Sería Y tenemos Yaku, que significa cien. Nanaju, setenta, también se puede decir Shichiju, pero Shichiju es mucho menos común, entonces Nanaju, con que aprendan Nanaju está bien. Ahora, a partir de veinte, por ejemplo, sería Ni-ju-ichi, que es veintiuno, ni-ju-ni, veintidós, o sea, que estoy diciendo dos, diez, uno. Dos, diez, dos. Y esta regla va a ser exactamente la misma hasta cien. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería treinta y cinco? Sería Sanju-go ¿Qué tal cuarenta y ocho? Cuatro, diez, ocho, entonces sería Yonju-hachi ¿Qué tal cincuenta y seis? Go-ju-roku Porque es cinco, diez, seis, ¿no? ¿Qué tal setenta y nueve? Nanaju-kyu Qué tal noventa y uno Noventa y uno Kyuu-ju-ichi Y tenemos cien Entonces, ha sido muy rápido, pero ya aprendimos más o menos Bueno, la regla muy básica de los números en japonés desde cero hasta cien Espero que tengan tiempo para practicar en casa Para que se puedan acostumbrar un poquito más Ahora, quería mencionar algunas cosas sobre la pronunciación Porque hasta ahorita he pronunciado todas las sílabas muy claramente Por ejemplo, ichi, ni, san, yon, go, roku, shichi Esos números que tienen dos sílabas Sin embargo, cuando contamos con ritmo Tendemos a dejar de pronunciar la última vocal Sobre todo cuando son los números con dos sílabas Por ejemplo, yo creo que es más fácil escuchando los ejemplos Puedo decir Ichi, ni, san, si, go, roku, shichi, hachi, kyu, yu Entonces, para poder mantener el ritmo Ya no estoy pronunciando las vocales al final tan claramente A partir de once también Entonces, cuando hay ritmo Nosotros tendemos a caer las vocales al final Entonces, espero que haya sido algo útil para ustedes Voy a tratar de hacer más videos Sobre todo ahora que tenemos tanto tiempo Entonces, muchas gracias por ver este video Arigato, matane